Música 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 ¿Cómo diré Mek미? ¿Tú que hó? ¿A qué él entiende su canción? ¿Cómo yo mamá? ¿¡¡Néjate! ¡Néjate! ¡No! ¡Néjate! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! 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 I trust our friend Haken is doing well. If your business is finished, Ancoraban, it's time we look for another spirit to bind. No creo que es una buena idea. El Aniton no va a ser corto de guarda esta vez. Tu debes shorear enough de poder para destruirlo. Creo que lo Andronicus ha escuchado es verdad. Un Republic transporte se cayó sobre Hoth hace un año anterior. Lo que era un artefacto de una sith tomba que la Jedi ha confiscado. ¿La Jedi wants con sith artefacts? ¿Qué importa? No se ha llegado a su destino. No se ha llegado a su destino. No me gusta la idea de encontrar los muertos como esto. Pero si tienes que, me voy a buscar ese transporte. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?